Primer cuarto pues aquí en el pabellón municipal Girona Fontajau finalizado. Sparks Girona 20, Barça CBS 16. Empezó con mucho acierto el equipo dirigido por Isaac Fernández, el Barça CBS, pero conforme han ido pasando los minutos, el conjunto de Bernat Canut ha sido capaz de darle la vuelta al marcador en este primer cuarto y después de los 10 primeros minutos, 20 a 16. Sí, cómo ha sabido reaccionar a ese mal comienzo de Sparks Girona, anotando ya 20 puntos en este cuarto, sobre todo, bueno, desde que ha empezado a correr, vamos a escuchar a Isaac. Se pasa el bloque, se pasa, ¿vale? Más situaciones de pica en rola en llegada para seguir jugando luego. La pongo aquí, la meto aquí, tiro, subo y no paro de jugar. Situaciones de cuernos lado, de cuernos abajo, ¿vale? Vale, para casar ahora, la subida de los aleros. Vale, especialista. Y algún dos poniendo aquí, defiendo a Murcia aquí arriba, ¿vale? Para pasar a Vicky y jugar puerta atrás. Viento. Vale, y si no, recoger y bloquear directo. No, no, no. ¡Eh, en ataque, está bien! Estamos pasando bien el galón, ¿eh? Está contento, yo creo que su equipo además está encontrando buenas ventajas en ataque, están moviendo bien el balón, como él decía, se están pasando muy bien la pelota y eso se está notando en el ataque. Sí que pedía dinamismo, mucho bloqueo directo que le está funcionando muy bien, tanto con el pick and roll como el pick and pop, con sus jugadoras más grandes que pueden abrirse y tirar. Y después Canella, que también está encontrando vía fácil para anotar, pero un buen primer cuarto, yo creo, para Barça-Cevese. Bueno, pues a punto de arrancar el segundo. Recuerden, Sparge-Girona, 13 victorias, 3 derrotas, primero de la tabla. Una sola derrota frente a Araski en su casa. Barça, quinto de la tabla, 9 victorias, 7 derrotas. Arranca, pues, el segundo cuarto. Ahí va la carga Barça, que viste con su uniforme dorado. Esa es Llubet jugando con Marta Canella. Balón interior para Mirceva, media vuelta de Mirceva, tablero no, el rebote. Se lo queda el equipo local, Sparge-Girona. Ahí está Laura Cornelius. Fernelius de Groninger en el 96. El balón servido por Echarri a Shea Murphy. Se planta interior para la Bukiene. Samano providencial de Rakovic, porque Llubet había ido al suelo. Se había quedado en el parque. Muy atentas las jugadoras de Barça en la defensa del lado contrario. Están llegando muy bien a ayudar. Cornelius pone el balón en juego. Vamos a ver a quién encuentra. En la frontal. Muy bien, a la Bukiene. ¡Oh, lo que ha fallado ahí la Bukiene! Estaba completamente sola. No ha podido anotar. Eso que tiene uno de los porcentajes más altos en tiros de dos. Lanzamiento corto ahora de Rakovic. La última en tocar. Echarri, por lo tanto, posesión para Barça-CBS. Esa es Rakovic, la Montenegrina de metro 85 del año 94. Marta Canella. A ver a quién encuentra. Todo el mundo se tiene que mover. Ahí está recibiendo Llubet. Llubet, triple de Mirceva. Al hierro, rebote altísimo. Se lo queda Irati. Qué bien la pelea, qué bonita. Con Rakovic en el salto por la posesión de ese rebote largo. Ahí está la Bukiene jugando con Irati. Irati para Laya. Laya moviendo el balón. Ha encontrado pasillo. Balón atrás. La Bukiene defendiendo a Inoa. Balón al hierro. Rebote largo. Se lo queda Mirceva. Juega para Inoa. Se planta Inoa. Busca el triple. Al hierro. El rebote. Qué bien ahí Laya poniéndose delante de Rakovic para que no pudiera atrapar el balón. La Bukiene. Ay, la Bukiene, perdón. Cornelius ahí haciendo de las suyas. Está costando la primera canasta de este segundo cuarto. Ninguno de los dos equipos ha notado. Falta de Llubet. Primera para Itziar, Llubet. Se conocen bien, ¿eh? Estos dos equipos. Se nota mucho en el trabajo de scouting. Sobre todo a nivel defensivo. Como hay muchos cambios defensivos. Saben a quién tienen que defender más el triple o el tiro. Se nota un buen trabajo de staff. Como te comentaba al principio. De momento estos dos equipos han jugado en tres ocasiones. En pretemporada. En semis de Liga Catalana. Y en Liga. Y en Liga. Y los tres partidos los ha ganado el equipo de ese hombre que veíamos ahí. De Isaac Fernández. El primero que va adentro. Y el segundo también. De momento cuatro de cuatro para Cornelius. Tendrán ganas las de Esparzillona de ganar ya al Barça. Pero es espectacular el trabajo de Barça esta temporada. Recuerden que ha ascendido esta temporada. Su primera temporada en Liga Femenina. Pero lo importante que es haber mantenido el bloque que subió, ¿no? De la Liga Femenina Challenge. Y después hacer dos o tres fichajes importantes. Que han encajado muy bien. Muy bien. Parra conduciendo el contraataque. La Buquine anotando. Y Esparzillona que necesita jugar a pista abierta. Como mejor se encuentra. Tiene jugadoras muy rápidas. Cuando juegan en velocidad. Es un equipo imparable. Bueno pues. Tiempo muerto. Porque se escapa. Esparzillona. Ahí vemos a Parra la asistencia. Y Labu tiene que apoyándose en el tablero. Finaliza esa acción de contraataque. 24-16 marcador. ¿Vale? Bid down. ¿Vale? Y si no. Joe. Step up. ¿Vale? Y show roll. ¿Vale? Bien. Y pantalón. ¿Vale? Alguna situación de pantalón. Si no. Pasas. La vas a buscar tú. ¿Vale? Y venimos a jugar el directo contigo. ¿Vale? Bien. Bien. Si cambian con Vicky en el step up. Atacar desde fuera también. Marcaros un poquito de pausa. Y jugar uno contra uno contra la buquera. Son pérdidas. Venga. Son pérdidas y canasta. No es 5 por 5. No es 5 por 5. Por favor. Vamos. Fight guys. Fight. Bueno Isaac intentando ponerle un poquito de orden al juego de sus pupilas. Sí. Tenía que parar el partido. Porque bueno. Su equipo no ha notado. En este cuarto. Se le van de la máxima diferencia con este más 8 para Sparx Girona. Y bueno. Al final yo creo que la defensa es lo que alimenta. Sobre todo el ataque desde el juego en carrera de Barça. Y después también de esa estructura defensiva y el juego más rápido. Toda la cancha presión. Hay de Sparx Girona. En la salida de fondo. Rakovic el triple. Pum. Dentro. Qué bien se le da el pick and pop a Barça. Tiene jugadoras. Bueno. Sobre todo en el 4. Que tiran muy bien de larga distancia. 5 para Rakovic. Tercer triple para el equipo del Barça. Irati. Con la zurda. No. El rebote Marfi. Lo intentó sin tocar el suelo con los pies. Bruno Yaliup. Juega Anderson. Aguanta ahí Yubet. Han Solo ha mirado aro. Yo creo que está un poquito lejos de su rango habitual. Pero lo ha pensado. Canella. Hay que hacer algo. Perfecto. La acción que ha hecho. La falta ha sido de Shea Murphy. Ha sacado petróleo Canella de esa acción. Está muy bien defendida en el uno contra uno. Pero como le ha ganado perfectamente. No ha sido de Shea. Ha sido de Irati Echari. Pues no. Para Murphy. Vale. Tardan un poquito en decirlo. Tiros libres de Canella. 6 puntos ya. Ha notado de 1, de 2 y de 3. Esta mujer. Capitana del Barça. 2 de 2. 7 puntos para Marta Canella. Grandes líderes de este Barça. Sin ninguna duda. Cornelius. Irati. Jugando para Shea. Balón para Cornelius. Busca Laura Cornelius. Ha habido falta en el bloqueo. De Yedre Labuquiene. Nombre de soltera. Pau Gbaite. Ahí vemos cómo mueve el cuerpo. Ahora obligará al toque con Cruz. Se prepara para entrar ahí. Vintad Drame. Muy forzado ese lanzamiento. Ha podido recuperar el balón. Ahí está Hamlin. El triple. Dentro. Triple para Ana Cruz. Fíjate ahora. Primer triple para ella. Cuarto de equipo. Tiene que pedir el tiempo muerto Bernat Canut. Porque le han hecho un parcial. No había anotado después de tiempo muerto. Igual al partido Barça. Qué bonito es el baloncesto. Ahí estaba Sola. Fue a ayudar. Laura Cornelius en la ayuda. En la defensa. En el dos contra uno. Dejó libre a su jugador. Ahora es un extra ball para ellos. 5-0. Un poco detalle. Un poco detalle. El juego va a estar ahí. El parcial de 0 a 5. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. a su jugador. Pidiendo una jugada concreta, y como decíamos, para parar ese 5 minutos, el 5-0 que le ha encajado el Barça, porque ya vuelven a estar 24-24. Bueno, pues abierto el partido. Vamos a ver quién impone su ritmo, su baloncesto, y se lleva la victoria. 24-24. 6'20 para llegar al descanso. Ahora Cornelius, jugando para Zayx. Zayx con el balón. Si vemos ese juego en cremallera que se llama para subir arriba y enlazar el bloqueo directo con Tolo, pero lo está defendiendo muy bien Barça. Ahora sí que es cierto que llega un poco tarde Canella con la falta. Marta Canella es la jugadora del Barça que más falta recibe, pero la que más falta se hace. Normal, con esa intensidad con la que juega. Ha entrado Rueda. Julia Rueda. Era nacida en Barcelona. Cornelius, el triple. Al hierro, el rebote para Anderson. Ahí está subiendo el balón Ana Cruz. Hay 12 rebotes de momento para el Barça. 9 defensivos, 3 ofensivos. Aguanta Julia. Qué bien lo había hecho, se había ido de todo el mundo. Le falló el golpe final de Muñeca. Y Dati jugando para Zayx. Se lo ha querido devolver Zayx. Le ha ganado Rueda muy bien el uno contra uno a Zayx en el otro lado. Y ahora yo creo que Zayx ha dicho, voy a jugármela yo también. Y le ha sacado la falta. Intentando romper ese bloqueo. Ocho faltas lleva Barça. Cuatro Girona. Pero muy bajo el marcador, ¿eh? Sí. Pocos puntos. Se sienta Irati. Ahí está Zayx. Zayx. Se frena. A ver a quién encuentra. Qué bien ha cruzado. ¡Oh, el tapón de Gambling! Y se había cruzado muy bien Drame. Ahí intentaba Rueda. Aparecía Zayx para poner el tapón. Araujo aguantando el balón. Ve a Tolo. Pero prefiere jugar con Zayx. Van a hacer un ataque largo. Tolo. Al hierro. El rebote Araujo. Con un solo pie aguantándose. Ahí está Zayx. Llegando para Drame. Zayx de nuevo. El triple de Zayx. Al hierro. El rebote bueno para Anderson. Rakovic. Lanzando. Dentro. De dos para Rakovic. Muy bien Barça. El juego en llegada. Como Ana Cruz ha puesto balón en el lado contrario para poder llegar en carrera. Y muy bueno el tiro de Rakovic. Siete puntos lleva. Y eso que hoy la máxima anotadora de Barça como es Hamlin lleva cero puntos. Es la máxima anotadora de su equipo con 12,1 puntos por partido. Tolo. Perfecto. Seis para Mariana Tolo. Esta jugadora es extraordinaria. Sí. Muy completa. Es extraordinaria. Jugando ahí para Anderson. Anderson. Defendida por Drame. Rakovic. Lanzando de dos. Dentro. Rakovic. Está en racha. Lleva. Sí. Nueve lleva ya. Con nueve puntos. Y Barça que está casi en un 40% en tiro de campo. Sykes. Tolo haciéndose sitio. Ahí recibiendo. Recurando. Abriendo. El triple de María. No. El rebote. Se lo queda. Julia Rueda. Aguanta Julia. Falta personal de Sykes. Sí. Falta táctica para que no acabara fácil el contraataque. Todavía no está en bonus. Ahí está la falta. Ahí la vemos. Juega Barça. Ana lanza dentro. Qué gozada es ver cómo me alegro por Ana Cruz verla otra vez disfrutar en una pista de baloncesto. Con esa confianza y después lo bien que está liderando a su equipo en la dirección sin ser nada egoísta porque es una jugadora que está repartiendo mucho juego. Pero como le pasas por detrás es letal después de bote. Si se trata de la parte 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 de la parte. ¡Venga! ¡Como este uno! ¡Pick and Roll! ¡Vamos a volver a uno! ¡Vamos a volver a dos dedos! ¡Vamos a jugar el pick and roll! ¡Agréssimo! ¡No atentas! ¡Saya, que volen! ¡Y move! ¡Vamos a los que nos emocionamos! ¡Ven a Cano! ¡Sí! ¡Ven a Cano! ¡Ven a Cano! ¡Ven a Cano incidiendo mucho en el high-low, en el alto-bajo! Es verdad que le funciona muy bien a Espargirona, sobre todo cuando tiene a tolo en pista. Y después también cuando implica mucho en el bloqueo directo a sus jugadoras interiores y continúan agresivo dentro, es un equipo muy difícil de parar cuando juega bien con espacios en estático y después en carrera. Pero hoy, por ahora, no está en malos porcentajes de tiro, porque está en un 35% en tiro de campo, pero no les vemos tan cómodas como habitualmente en pista, en ataque me refiero. ¡Juega el equipo local! Mira, ahí muy bien ahora la ocupación de espacios, jugando ese pick and roll con tolo hacia adentro. Laia, arriba ese balón, falta personal. La defensa estaba siendo muy buena. Es que está defendiendo muy bien Barça, está siendo muy agresiva y después utilizan cambios defensivos entre muchas jugadoras, que eso complica mucho el ataque. Segunda para Julia Rueda. Laia en la línea de tiros libres. De momento no ha notado ningún punto hoy. Ahí está el primero. Saik, hablando con Barnat. Dígame. Tiene una pinta la Copa de la Reina de Zaragoza. Espectacular. Tuve la suerte de estar esta semana en el sorteo. Y bueno, venta de entradas, se van a llenar los partidos, el Príncipe Felipe a tope. Y la verdad que tiene una pinta increíble. Seguro que es un éxito, porque ya sabes que es la competición de las preferidas. Tenemos ganas ya de Copa sin ningún tipo de restricción. Desde la Copa de la Reina de Salamanca en el 2020, pues por fin vamos a poder disfrutar de la Copa en toda su esencia. Y doy fe que estuve allí, que se respira un ambientazo para albergar la Copa este año. Pues ahí estaremos. Ahí, ahí. Y lo disfrutaremos. Bueno, tres segundos le han pitado dentro de la zona. El Barça empezó a compartir la pelota tanto que se olvidaron de lanzar. Es una Copa más tarde de lo habitual de este año. Empieza el 30 de marzo y acaba el 2 de abril. Acuérdate que se había llegado a jugar en enero, ¿verdad? Sí, bueno, yo me acuerdo. Yo he jugado en Reyes la Copa de la Reina durante muchos años. Sí, sí. Fíjate ahora. Nos hemos ido a abril, a cabarla abril. ¡Anderson! El triple de Anderson. ¡Pum! Además, como avanza con la pierna, ¿eh? Un poco así. Me encanta ese tiro. Mira, la respuesta. Tolo. Ocho para Tolo. Muy buena reacción, ¿eh? A pesar de recibir canasta, como ha sabido aprovechar la rapidez en el pase. Rakovic jugando con Anderson. Defendida por Drame. Le da el bloqueo a Hamlin. Rakovic. Uno, dos. Balón arriba. Falta de María que dejó caer el brazo. Primera para la ocho local. Y Rakovic muy bien, ¿eh? Está. Lleva nueve puntos. Ahora, con mucha agresividad al aro, le ha sacado la primera falta a María Araujo. Bueno, pues, a la línea de tiro libre. Ahí está Bernat Canut. 30-33. Tiros libres para Rakovic. El primero que va dentro. Rakovic. Una media de 67% de eficacia desde esa posición en liga. Hoy lleva ya 10 puntos. La primera mujer en tener dobles dígitos en puntos. Y con ese son 11. Se va. Entra Carolina Guerrero. Carolina es del 2000. Rueda de 2002. Muy jóvenes. Laya. María jugando para Sykes. Sykes con Tolo. Busca ahí a Laya. Tolo lanzando. Corto. Han tirado tan tarde esta falta. Tan tarde que casi estaban en la ducha. Falta de Ainhoa. Segunda para Ainhoa López. No sé por qué dudan cuando la falta era tan clara. Nueve puntos para Mariana Tolo. Va con el segundo. ¡Uy! Ha fallado un tiro libre ahí Mariana Tolo. Eso sí que es noticia, ¿eh? Porque falla muy poco. Ainhoa se queda con Tolo. Ahí está. Trabajando delante de la australiana. Pasos de salida. Y acaban de apitar a Ainhoa. Ah, por cierto. Los árbitros del encuentro. Señor Jorge Baena Criado. Señor Pera Munar Bañón. Y señor Daniel Cervantes Fernández. 31-35. Vamos a entrar en el último minuto del segundo cuarto. Laya. Laya. Balón para Tolo. Ese para María. A ver cómo lo puedo levantar. Pasos de María Araujo. Poco espacio entre las dos. Era muy buena la idea de continuación hacia adentro de Tolo. Pero yo creo que debería haber finalizado ella. Porque al final le ha pasado ese balón a María Araujo. Que era un poco complicado. Rueda. Rueda. Defendiendo Sykes. Ahí no ha. Le da el bloqueo a Hamlin. Ahí no ha. Ahí no ha para Hamlin. No lo baja. Arriba. No. Corre Laya. Corre Laya por el centro. Bombita. No. Rebote para Rueda. Posiblemente último ataque. Si levantan la cabeza a nivel en el crono. Van a jugar una acción larga. 12 segundos para acabar el cuarto. Ahí no. Arriba. No pelea Hamlin. Posesión para Sparks Girona. Y hoy Hamlin nada cómoda en el partido. Yo no sé. En fin. Para qué han hecho esta acción. Les dejas 7 segundos para que te anoten. No tiene mucho sentido. Sykes. Sykes. A ver. Bueno. Pues tampoco han sabido atacar esos 7 segundos Girona. En fin. Pues llegamos al descanso. Este cuarto un poquito más embrollado. Y ahí tienen a las jugadoras del Barça. Recogiendo para irse. Recogiendo para irse. 31-35. El Barça. El Barça. Por 31-35. Primer cuarto 20-16. Segundo cuarto 11-19. Para el equipo de Isaac Fernández. Buen partido el que estamos viendo. Pocos puntos ganando las defensas a los ataques. Marta. Sí. Mira. Me quedaba. Me quedaba así. Viendo la imagen justo que hemos visto antes de esta del banquillo del Barça. Y qué pasada ver Fontajao así. En casi todos los partidos que está jugando el Sparge Girona. Están llenando Fontajao. Y tienen mucho mérito. Y bueno. Como tú decías. Un partido en el que las defensas están imponiendo. Un Barça que le ponen problemas a Sparge Girona. Lo vuelve a demostrar en este cuarto partido. En el que se enfrentan esta temporada. Y vamos a ver si es capaz de darle la vuelta a Sparge Girona. Porque vemos a un Barça muy serio. Sobre todo muy bien situado en defensa. Con cambios. Haciendo muy buen scouting. A un Sparge Girona que no está encontrando vías de anotación. En el segundo cuarto solo ha anotado 11 puntos. Resultados que se han dado en esta jornada. Número 17. Y de Caeusco traen 70. Embutidos Pajariel. Benvibre. PDM. 66. Perfumerías Avenida. 73. Lo Inter Guernica Vizcaya. 54. Cuchabán Karaski. 56. Movistar Estudiantes. 67. Innova TSN. Leganés. 79. Tenerife. 67. Durán Maquinaria. Ensino. 65. Casa de Mont. Zaragoza. 69. Vaya partido más apretado. Valencia Basket. 82. Cadillaseu. 46. Ozono Global. Haidys. 63. Spar Gran Canaria. 75. Es que este año los resultados puede pasar. Este año sí que se pueden hacer quinielas de verdad. Totalmente. En vez de fútbol de baloncesto. Bueno, yo por ejemplo en la Copa no te podría decir va a ganar porque normalmente siempre pues hay algún favorito. Pues este año es que yo creo que es la Copa más abierta de los últimos años con diferencia. Bueno pues arranca el tercer cuarto. Ahí está Laura Cornelius lanzando el balón que no entra. El rebote para Guerrero. Juega Ana Cruz. Balón para Marta Canella. Defiende Sykes. La pide ahí Hamlin. Juega con Anderson. Defendida por Vinta. Dame. Última en tocar la sueca. Ahí está Marta. Hay que lanzar. Ahí está el triple. No corto. Muy bien la defensa de Spar Girona. Sí, parece que han salido con un punto más de agresividad defensiva. Con problemas para atacar el Barça en este ataque. Ahí está Araujo. Jugando para Cornelius. Bloquea. Tolo. Balón abierto para Drame. La pide Tolo. Va a impactar ahí con Hamlin. Balón abierto para Sykes. Esta es María Araujo. Uno, dos. Arriba. No. El rebote. Se lo queda Spar Girona. Yo creo que Spar Girona al final también echando de menos a su mejor jugadora, ¿no? Como es Gartner, que es la máxima anotadora de este equipo esta temporada. Marta recibiendo la falta personal. Vamos a ver a quién se la han pitado. En Barça pasa mucho tiempo el balón por las manos de Marta Canella. Ella saca muchísimas faltas, como tú comentabas. Falta de Cornelius. Primera. Marta para Hamlin. Hamlin nos va a odiar, ¿eh? Porque cada vez que le damos un partido al Barça... No lo quería decir yo. Hamlin no está. El tiro. Rebote de largo para Laura. Sykes ya abajo de todo. Se queda ahí María para darle el bloqueo a Laura Cornelius. Sacando el balón. Qué bien le han cerrado a la jugadora de los Países Bajos. Cómo ha intimidado ahí Hamlin con la defensa. Esa puerta atrás. Se la queda Marta Canella. Le busca Marta. A ver a quién encuentra. Lanza ahí muy forzada. Fíjate, ha sacado petróleo. Increíble. Ha sacado petróleo. Laura Cornelius. Laura Cornelius. Segunda falta para ella. Una de las mejores jugadoras en la liga en sacar ese tipo de faltas, ¿eh? Porque parece que ya no puede hacer nada más con el balón. Y saca siempre ahí de la manga una falta. Va al tiro libre. Y siempre suma. Eso se lo da el 3x3. Sí, sí. Es verdad. El ser especialista en el 3x3. Que allí hasta el final lo intentas y haces muchos movimientos. Le ha dado esa capacidad. Es verdad. El primero que va adentro. Lleva ya 8 puntos. Va con el segundo. Y también entró. 9 para Marta Canella en una serie de 4x4 de tiros libres. Pero lo que tú dices es verdad. Que jugadoras que están en 3x3, como es Canella, Vega, Jiménez, Sandra Higuera, Vide. Están en un momento de forma muy bueno, ¿eh? Están en el verano dándose caña con eso. Claro. Y que no es fácil, ¿eh? Yo creo el cambiar un poco la disciplina del 3x3 al 5x5. Pero les está sentando fenomenal. Porque yo a las 3 las veo en su mejor momento. A ver, ha habido falta personal ahí. De Tolo. Será la segunda para Mariana Tolo. Es que los bloqueos, cuando los da Mariana, tiende a moverse. Y es fácil que repiten esa falta. Anderson jugando ahí para Canella. Defendida por Sykes. Canella. Ahora Ana Cruz. Ana jugando para Carolina Guerrero. Pues claro, tanto pase, tanto pase. Al final te comes los 24 y no ves ni el aro. Desparce Girona y después muy buena defensa de Drame con Anderson, que no la está dejando ni respirar. Está muy cerca de ella. Recordemos que en el inicio de partido ha sido determinante en esos tiros lejanos. Y ahora Drame está prácticamente cara a cara con ella. Pero el Barça se está olvidando de jugar a ganasta. A ganasta. Mucho pase arriba. Está muy bien. Pero venga, ¿y si vamos hacia adentro? Sí, ser más agresiva. Sykes para Tolo. Vamos a ver la falta ahí. Y Esparce Girona en este partido. Yo creo que se la han dado a Cruz. Sacando muchas ventajas con Tolo. Implicando muchísimo a Tolo en todos los bloqueos directos. Primera para Ana Cruz. Y ahora falta personal. En un bloqueo ciego. Vamos a ver. Bueno, pues esta me la he perdido. Esto no sé qué ha pasado. No lo he visto. No he visto qué ha pasado. En fin. Juega Ana Cruz. Balón para Anderson. Anderson. Pues mira. Vinta Drame. La falta en un bloqueo ciego debe haber sido. Marta Canella. Media vuelta. No. Rebote Anderson. En la frontal para Ana Cruz. Ana Cruz. Lado derecho. Ahora. Hambling. Falta de Hambling. Segunda para la 44. Visitante. Y volvemos a ver. Aclarado total en el centro para Canella. Al final no ha podido sacar ventaja. Y Ana Cruz juega ese pick and roll. Es que están mal. Esos bloqueos están mal hechos. Y les están pitando tanto a Sparrow Sirona como a Barça. Faltas en los bloqueos a las jugadoras grandes. Es que están mal hechos. Es que el bloqueo de la jugadora que bloquea tiene que estar completamente quieta. Ya lo que es difícil es cuando estás en movimiento. Y continuar la verticalidad. Pues es difícil. No, sobre todo porque también la jugadora exterior tiene que hacer una pequeña pausa para esperar a que la jugadora interior esté bien colocada y pueda sellar bien el bloqueo. Es una cuestión de las dos. De dos. De la que va con la jugadora para provocar el... Claro. Sí, sí. Pero si son faltas, son faltas. Luego nos sorprendemos. Yo lo sé. Yo lo sé porque yo... ¿Te acuerdas? O sea, yo era muy rápida y quería salir siempre en velocidad. Y las jugadoras grandes, sobre todo las más grandes, en las de 1,90, 2 metros... Marta, por favor, pausa. Espérate. Espérate un segundo a que te pueda bloquear bien y así yo salir... Porque claro, decían, al final es beneficio para ti. Si tú esperas que yo te haga un buen bloqueo, tendrás más ventaja. Claro. Tú por la impaciencia de salir y la jugadora grande porque tarda más en arrancar y pararse y hacer buen bloqueo. Y en mi época no pitaban faltas a las pivots, ¿eh? Ahora sí, ahora pita mucho más falta en el bloqueo. Este avinta. Andrame lanzando. ¡Uf! Bueno, era difícil de ese tiro. Y ahora pita la acción que ha hecho, ¿eh? Ahí está Ana Cruz. Indicando la acción a Fer. Y fíjate, ya han pasado 10 segundos. Sigo botando arriba. Ahora, venga, hasta adentro. No. Me da miedo el tapón. Anderson. Anderson para Hamlin. Hamlin que le roban la cartera. Estaba en otra historia. Bueno. Balón. ¡Oh, wow! Un Spargin. Ahora le dan el balón a Hamlin. Que no ha notado en este cuarto, ¿no? En estos cinco, prácticamente cinco minutos. Y Barça solo ha notado una ganasta de dos. Yubet jugando ahí para Rakovich. Anderson. Defendida por Murphy. Rakovich que da el bloqueo. Balón para Ana Cruz. Ana que lanza. ¡No! El rebote se lo queda a Andrame. No hay manera, ¿eh? No entran. Sykes. Murphy. Ahí está. Lanza y anota. Ese es un tiro muy característico de ella. Ganasta para Shea Murphy. Para Shea este tipo de tiros es como hacer una bandeja fácil. Para un base que es. 3-3-3-7. Aguanta Ana Cruz. Rakovich. Rakovich. Ahí está recibiendo. Falta de Tolo. Tercera para Mariana Tolo. Pocos puntos, pero muchas faltas, ¿eh? En este cuarto. Quinta falta ya de equipo. Para Spargin Girona. Rakovich por lo suelo mirando al árbitro. Tolo diciendo, pero si no la he tocado. Entra Inoa López. Y hablando con sus compañeros para ver, con sus compañeras, para ver quién defiende a quién. Drame hablando con su entrenador. Rakovich. En la línea de tiro libre. El primero que va dentro. 12 puntos para ella. 3 de 3 en tiro libre. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Muy bien. 13 para Rakovich. La máxima anotadora del partido. 33-39. 6 de diferencia para el Barça. Sykes jugando. No se han bien tenido ahí con Tolo. Está por ahí Murphy para poder atrapar el balón. Sykes se planta. Lanzando dedos. Dentro. Le pasan por detrás en el bloqueo. 4 para Britney Sykes. Buena decisión ese tiro. 35-39. Ainhoa Rakovich. Perseguida por María Araujo. Ana Cruz. Ana aguantando. Jugando para Hamlin. Ese balón que lo intentaba dar a Rakovich. Pero no hay manera de que lo pueda coger. Entra Irati Etzarri. Se sienta María Araujo. Ahí está la jugadora. De Pamplona del año 98. Irati Etzarri. 35-39. 3-59 para que acabe el tercer cuarto. Murphy que pone el balón en juego. Sí, algo ha pasado con la mesa. Ah, vale. Es que había habido un silbato. A ver. A ver qué ha ocurrido ahí. Ha habido cambio. En la tripleta arbitral. Nos cuentan desde la unidad móvil que se ha ido una fase de la luz del pabellón. Claro, con el precio en el que está, no me extraña. Que hasta la luz se toma un descanso, ¿no? Vamos a ver si pueden jugar con lo que hay de luz. Visualmente no parece. Y mira que la tele necesita luz, ¿eh? Pero visualmente no parece que afecte mucho. Están los marcadores, está la iluminación de pista. La pantera rosa. Bueno, pues, parece que se va a retomar el juego. Y es que como viene esta, no te voy a decir tormenta, pero sí... Sí que ahora llega el invierno, ¿no? Aquí que íbamos casi, casi, casi. Sin exagerar, ¿no? Mangas de camisa ahora ya. Habrá que... Bueno, yo que vivo en Málaga y estamos como si fuera verano. Veinte, veinticinco grados. Bueno, el humor que nos falta, ¿eh? La luz falta, pues nada. Con los móviles iluminamos. Pero el espectáculo que no pare. Treinta y cinco, treinta y nueve para el equipo visitante. Juega Sykes para Irati Etcharri. Irati jugando para Murphy. Balón para Tolo, que mira, ha ganado el espacio, por Dios. Once puntos, Mariana Tolo. Espectacular el juego de la australiana. Aguanta Marta Canella. Busca. Atrás. Jugando para Hinoa. Inversión. Qué bien para Lluvet. Lluvet, ¡buah! Qué tapón de... Sykes. Vaya pedazo de tapón que acaba de poner el segundo espectacular que acaba de poner en el día de hoy. Se había quedado Sykes con Hamlin. Yo creo que ahí no lo han visto. Que realmente tenían esa ventaja y cómo ha llegado Sykes para hacer ese tapón, como lo ha celebrado con Murphy. Media vuelta. No, dos veces ha tocado el balón en el aro. Ahí está Sykes indicando la jugada a realizar. ¿Cuánto hace Sykes? Unos 75. Ahí se va completamente sola. Cuatro puntos facilitos, facilitos para el Barça. Y ahí está Sykes que se va a los seis puntos en su haber. 3-0-6. Isaac Fernández que dice, vamos a poner un punto y seguido, pero vamos a poner el punto. Sí, sobre todo yo creo que ha subido esa energía que pedía Bernat Canut antes del partido, de la mano de Sykes. Ahora con este tapón y esos dos puntos al aro. Vaya, Marta ha roto, ¿eh? Sí, sí, hay un cambio de ritmo que tal vez va. Y está cambiada. No hay manera de que le metamos un paladar aquí dentro. ¡Hostia! Marta, juegan aquí. ¡Tira! ¡Tira! Ya, ya estamos. Ha pasado lo que hemos dicho en el vestuario. Estamos jugando a 20 metros de lado. Nadie trabaja. María, te está apretando la línea de pase. Ya, un paso aquí, juega, puerta atrás. No la recibirás, pero aquí sí. Díaz, trabajo previo. Vamos, dale. Trabajo previo y juego sin balón. Lo hemos dicho. Y estamos botando a 20 metros de lado. ¡Venga, hombre! En toda la razón, lo comentábamos. Mucho bota, bota, mucho pase, pase. Pero oiga, ¿quieren ser verticales al aro? No, y empezaba el tiempo muerto sobre todo pidiendo que busquen a Hamlin dentro, que está ganando la posición. Estaba con una pequeña y no la veían sus compañeras. Te voy a decir un dato. Hamlin, cero puntos. Sí, sí, por eso. Solo ha tirado dos veces al aro. Está ayudando mucho en el rebote. Creo que lleva ocho rebotes. Ajá. Pero no la están buscando. Y es una jugadora muy grande. Y dentro es donde tiene la ventaja. 1'99 de mujer. Aparte que es la jugadora que más puntos anota del equipo en liga. Y sobre todo que están jugando, lo que hemos dicho desde el principio, muy lejos del aro. Muy lejos. O sea, en fin. Muy, también decía Marta Canella que ahí cuando reciban la frontal, que tire, que no tenga miedo. Mira, ahí justo, ¿no? Lo que estaba... Exacto. Ahora no lo ha metido, pero es ahí donde tiene que jugar. Tiene que jugar con un poco más de paciencia Hamlin. Falta de drame. Cuando reciba el balón, no tener prisa por anotar ese uno contra uno. Ahí se sorprende, drame. Y se ha oído el golpe hasta aquí en Barcelona. Está jugando un chivón. Mira ahí. ¡Pam! Pues eso, balón interior que de vez en cuando esta mujer, con ese metro 99, con ese peso, con esa fuerza... Pero bueno, le está pasando a los dos equipos, ¿eh? Porque Tolo también tiene mucha ventaja dentro cada vez que... Sí, pero los puntos que está consiguiendo es de fuera lanzando de larga distancia. Mira, el primer tiro que no le entra a Rakovich. Con el segundo, primer tiro libre que ha fallado en el partido. El segundo sí. 14 puntos para Cristina Rakovich. 39-41 de diferencia para el equipo de Isaac Fernández. 8-5 en este cuarto, ¿eh? Muy pocos puntos. Y Dati jugando para Marfi. Tolo en la frontal se ofrece drame. Se acerca, lanzamiento de dos. Balón a hierro. El rebote. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bonito! Shane Murphy, el rebote que acaba de capturar. Sykes lanzando. Corto, rebote largo. De nuevo, tercera oportunidad de anotar para el equipo local. A Hinoa. ¿Dónde vas a hacer esa falta? ¡Por Dios! ¡Ay, qué ganas! Tercera para Hinoa López. Ahora Spargerona están pasando al 5, a Tolo. Y desde ahí, pues, diferentes opciones de juego en función de lo que ella decida, ¿no? Y también, bueno, le está funcionando. Y después, buen trabajo en el rebote ofensivo de Marfi. Se sienta drame. Sale Laia Flores. Sykes hasta dentro. Está haciendo mucho daño Sykes en ese 1 contra 1. Tiene que estar un poco más duro en el desplazamiento defensivo con ella. 8 puntos Sykes. Hamlin. Hamlin. Marta Canella escondiéndose. El triple de Marta. ¡Dentro! Justo lo que le pedía Isaac Fernández. Le pasan por detrás. 12 para Marta. 41-43. Juega Sykes. Para Laia Flores. Laia. Con Sykes. Tolo. Aguanta Tolo. Vamos a ver. Mira, a ver si pase dentro. Tolo levanta el balón. Falta personal. Pase dentro. Empiezan a moverse las jugadoras exteriores con diferentes cortes. Y ella al final gana ese 1 contra 1. Y ahora encontrando los dos equipos más opciones desde que el balón ha entrado dentro. Ahí está Tolo con paciencia. Sí, ahí es lo que decíamos. El brazo de Ruth Hamlin. Tercera para la canadiense. Tiros libres para Tolo. Lleva dos lanzados. Uno ha notado. Entra Julia Rueda. Tolo que no está por tonterías en los tiros libres. Le da el balón. Le levanta y fuera. Es increíble. Además. Lo das. Eje ni voto. Apunto. Dentro. Vaya maravilla de jugador. A mí es uno de los fichajes que más me ha gustado. Sí, de la liga. De toda la liga. Espectacular. Gabo Quienes. Entra sustituyendo a Tolo. Ya lo comentábamos en el Mundial. Cuando lo estábamos dando. Porque hizo un Mundial muy serio. Se quedó sin bote Canella. Jugando para el Lluvet. Ahí está Ichi. Rakovic para Rueda. Rueda con Canella. Uno, dos. Balón interior. Muy bien ahora. Rakovic. Dieciséis. Cristina Rakovic. Partidazo. Jugando muy bien sin balón. Rakovic. Partidazo de la Montenegrina. Menos de un minuto para llegar al final del tercer cuarto. 4-3-4-5. Sykes. Jugando para la Buquiene. Esa es Murphy. Se planta. Lanza. Adentro. ¿Qué clase tiene esta jugadora? Seis para Shea Murphy. ¿Con qué tranquilidad juega? Además es que no ha fallado ningún tiro. Es una maravilla. Canella. Bloquea. Mirceva. Le pide otra vez el bloqueo. Le dicen que se levante. El triple de Julia. ¡No! El rebote. Se lo queda Rakovic. Julia de nuevo para Canella. Rakovic. Julia. Hay que lanzar que se acaba. Hay que lanzar que se acaba. Se acabó. 45-45. Vamos a ver. ¡No! Es dentro. Va dentro. Entró. 48-45. Vaya triplazo acaba de conseguirlo ahí. Shea Murphy. Además. Espectacular. Estos triples que hacen afición, ¿eh? Encima, cuando lo metes y juegas en casa, la cara de Murphy me encantaría volverla a ver repetida. Buenísima. ¡Epectacular! Fíjate. Ya estábamos dando el resultado final. Sí, sí. Mira, mira. A ver. Ahí. Ahí está. Está en tiempo perfectamente. Totalmente. Totalmente en tiempo. Ahí la buquiene perfecto. Shea. Es que sin botarlo. Muy bien. Ha sido a tablero, además. Sí, sí. A tablero, a tablero. Muy bien. Bueno, pues este cuarto en el que Girona llevaba muy poquitos puntos. Fíjate, ha acabado con 17 puntos y con 10 el Barça. Marcador 48-45 y va a arrancar el último cuarto. Sí, yo creo que en el último minuto de este cuarto ha anotado prácticamente los mismos puntos que todo el cuarto. Vale, y que vayas y vuelvas. Vale. Están sacando solo porque nosotros no trabajamos previo. Vale. Bien. Balón a Vicky. Vale. Balón a Vicky. Balón a Vicky. Julia, aguanta. Te van a flotar. Vale. Pero haz que vas y juega puerta atrás. Vale. Vale. Marcha. Cuando veas que no hay pase, ven rápido. Vicky, pica. Te bajas. Vicky, atacas. Pop. Y miramos este pop. Vale. Escuchando a Isaac, van a buscar un pick and pop en la frontal con la jugadora que haga el bloqueo. En vez de continuar hacia adentro, pues se abre fuera para buscar ese triple. Ahí vemos el triplazo de Shea. Y cómo lo ha celebrado la afición en Girona. Mira, mira ahí. Bueno, pues... Todo puede pasar en este último cuarto. Muy igualado. 20-16, 11-19, 17-10. Y arranca el cuarto último periodo. Ahí está Canella jugando para Mircheva. A punto de robar el balón. Ahí la Buquiene tocando el balón. Intentaba la puerta atrás. Julia Rueda, como le había indicado. Isaac Fernández. Canella jugando para Julia. Julia aguanta. Balón para Canella. Mircheva. Ahí tiene ventajas sobre Laya. Se da la vuelta. Lanza. No. Porque el ir impactando hacia atrás, hacia atrás, poquito a poco, no, ¿verdad? Mucho mérito la defensa de Flores. Mircheva, 1-90. Ha sido capaz de... Laya Flores. A ver dónde está. 1-70, que no llega. 1-69. En fin. Y posteando. ¿Ves ganando de terreno hacia atrás? Irati. No. Murphy. 2 más 1. 8 puntos para Shea. Y tiro libre adicional. Liderando el partido en Sparx Girona, Shea Murphy y Sykes. Ya no solo porque están anotando, que hoy cuesta mucho anotar, sino sobre todo por las ganas, la energía, ¿no? Están metiendo a la afición también en el partido y eso dice mucho como jugadora. No ha entrado el tiro libre de Shea Murphy. La falta ha sido de Itziar Lluvet. Juega Marta Canella. Balón ahí para Julia. Ha quedado corto ese lanzamiento. Recupera el balón Rakovic. Marta Canella. Defendida por Irati. Saca el balón para Lluvet. Lluvet lanza. No. Dos tiros libres. Muy bien, Lluvet. La inercia de tirar a pesar de recibir la falta si vas al tiro libre. Lluvet hoy todavía no ha conseguido anotar. Ahí está la falta de Murphy. Es la segunda para la once visitante. Primer tiro libre de Lluvet. Primer punto. Anota el 60% de los tiros libres que lanzan esta liga esta mujer. Va con el segundo. ¡Uy! El segundo no entró. 50-46. Ese pase para Sykes. Sykes que lo saca para la Buquiene. Laya Flores mirando a Aro. Buquiene. Laya. Es que está en movimiento la Buquiene en cada bloqueo que hace. Murphy, 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 Murphy. ¡Oh! Lo ha conseguido ahí la canasta. Corre Marta Canella. Aguanta Marta. Se hunde Mirceva. Ahí está recibiendo Mirceva. Trabajando sobre Murphy. Rakovic. Rakovic recibiendo la falta personal. Va a ser de Shea Murphy. Murphy. Cuidado. Tercera para Shea Murphy. Con tres está Murphy. Tolo. Ahí no a López. Y Ruth Hamlin. Ahí está la falta. No, muy buena lectura de Rakovic, ¿eh? Porque les está sacando muchas faltas a Spark Girona cada vez que decide ir a canasta. Julia. Para Hamlin. Abriendo. Marta Canella. Doblándole a nadie. Están buscando a Hamlin. A correr. Irati. Hasta arriba. Dos. Primeros dos puntos para Irati Etcharri. 52-46. Muy difícil parar a Spark Girona cuando puede correr. Julia. Rakovic sola. Lanza de dos. Balón al hierro. Rebote largo. Hamlin la toca. Se la queda a Julia. Venga para Rakovic. Y de ayuda ahí. Esa puerta atrás de Marta. Balón. Laia Flores. Laia Flores. ¿Cómo ha leído que Marta Canella lleva a la del pase? Marfi de tres. Puedes meterla. Pero doblar esos balones es muchas veces perderlos. Una cosa es una asistencia clara. Y otra de los problemas con los que está encontrando Che Barça de cara a atacar a la canasta. Isaac, una y otra vez. Miren canasta. Perdias y rebote vencido. Perdias y rebote vencido. Y actives after to make the defensive transition. Gracias por Julia. Vamos a jugar un camiseta regular. ¿Vale? Y vamos a poner un buen camera show aquí en esquina. Pero vamos a desbloquearnos. ¿Vale, Kika? Cuando salga Ana con el bote de izquierda. ¿Sí? Necesitamos un roll rápido. Fast roll. Vamos a probar. Tres, dos. Tres, dos. Marta arriba. Vale, Ana a un lado. Yo al otro. Kika. Y los balances defensivos no. Vale, individual. Solo si metemos. O balón calado. Estaba Isaac Fernández enfadado diciendo muchas pérdidas y rebote ofensivo. Que había que controlar eso. Y lo que tú comentabas es que al final cuando la jugadora exterior va al aro y quiere dar el pase en el aire, también juega factor la defensa. Y Laia Flores ha sido muy lista porque ha visto la intención de Marta Canella en dar ese pase a Hamlin. Que lo están leyendo muy bien, que lo están leyendo muy bien y está llegando esa ayuda del lado contrario y lo están defendiendo muy bien. Vuelvo a repetir. Ruth Hamlin, cero puntos. Sí, sí. Anderson, no. Se me ha quedado corto. Anota una media de 12 con 0,7. Hoy cero. ¿Por qué? Porque la defensa es muy buena. Pero al Barça se le está olvidando jugar con su center. Bueno, ahora en este cuarto la están buscando bastante, que era lo que decíamos antes. Pero no la están encontrando nada porque la defensa de Spardino está siendo realmente muy buena en este cuarto con ella. Falta de la Bukhiene. Segunda. El público la protesta mucho, pero es que yo insisto, la mayoría de faltas de arriba de las centers son falta. La mayoría. De uno y de otro, ¿eh? Rakovic jugando para Anderson. Se ha hundido ahora Hamlin y no la ven. Rakovic. Ahora sí. Hamlin. Primeros dos puntos de Ruth Hamlin en el partido. Llegan en el momento más delicado para Barça porque estaba Spardinoa ganando de la máxima diferencia hasta el momento. Se pone en una especie de zona. En San Feliu ganó Barça a 70-67. Se pone en una 2-3. Sykes lanzando y anotando. La mejor manera de romper esta zona. Diez puntos para Brittany Sykes. Hamlin. Jugando para Marta Canella. Busca Marta. Balón para Ana Cruz. Ana aguanta. Se levanta de dos. Lanza hierro. Rebote Sykes. Ah, corre. Tiene muelles en las piernas. Ahí está Sykes. Alta personal de Ana Cruz. Una Sykes además que es capaz de defender a un base. Que hemos visto como ha estado defendiendo mucha parte del partido a Ana Cruz o a Canella. Y también una jugadora que es un 3-4. Que puede jugar perfectamente al 4 abierta. Una jugadora muy completa y que hoy está siendo determinante para Spardinoa. Si hubieran pitado una antideportiva a Ana Cruz. No hubiera pasado nada. Tiros libres para Sykes. Va dentro el primero. Una pena que Spardinoa perdiera esta semana en Euroliga. Lo tuvo muy cerquita en una pista difícil como es la de Esquío. 2-2 para Brittany Sykes. 2-2. 12 puntos en suave. 59-48. Máxima renta del partido. Rakovic. Hamlin. Sin bajarlo. Lanza hierro. Rebote. Para Laya Flores. 5-9-4-8. 11 de diferencia. Murphy. Para Laya. Un poquito lejos. Sykes. Lanzando de 3. ¡Pum! 15 puntos para Brittany Sykes. Se está gustando en el partido además. Lo está disfrutando. Marta. Le gana. Arriba. Bonito. Medali-Ub de Ruth Hamlin. Marfi. Marfi. Marfi aguantando. Jugando para Laya Flores. Sigue en zona. Continúa esa defensa zonal. Irati. La última en tocar. Hamlin. Ha entrado Ainhoa López. 6-2. 5-0. 12 de ventaja para el equipo local. Buen robo de valor de Hamlin. Corre. Ana. Indica la jugada. Número 3. Está Ainhoa. Marca la 3. Rakovic. Da el bloqueo. Ahí está recibiendo Rakovic. Juega en corto. Triple. Para Ainhoa López. Primeros puntos de Ainhoa en el día de hoy. Y vuelve a bajar esa barrera de los 10. Y se ponen a 9. Fíjate, estaba Ana Cruz sola debajo de aro. Sola. Y en vez de buscar el lanzamiento, ha abierto el balón para el triple. Quería sumar de 3. Sykes. Aguanta Sykes. Laya el triple. Al hierro. El rebote. Para la Buquiene. Perfecto. Perfecta ahí la lituana. Laya, de nuevo. Aguanta. Laya. A ver, se va a una arriba. ¡Uh! No había entrado. Todo muy bien. Lo más difícil. Y al final, a falla de lo fácil. Rakovic. No puede levantar el balón. A ver el triple de Anderson. ¡No! Rebote para Murphy. Y ahora Spalchillona. Entramos en los últimos 3 minutos del juego del partido. 6, 2, 5, 3. 31 rebotes para las locales. 30 para el visitante. Jugando con inteligencia. Ataques más largos. Murphy al hierro. Ahí está aguantando el balón de Ainhoa. ¡Pum! Triplazo de Ainhoa. Otra gran especialista desde... 6 puntos para Ainhoa López. Recortando un poquito más las diferencias. Tiempo muerto. Ahí está. Aguanta. Dice, me deja en sitio. Ahora verás. Catapum. Triplazo, ¿eh? Muy bien. Tiempo ya. ¿Cuál? Bueno, pues Bernat Canut ahí, que no quiere que se relaje nadie. me queda poquito para que acabe el partido dos triples consecutivos en el Barça de Ainhoa has dicho chicas, vamos a ponernos las pilas sí, porque además si algo ha demostrado Barça-CBS esta temporada es que no van a bajar los brazos y hasta el final lo van a luchar y no te puedes confiar contra este equipo 6-2, 5-6, 6 de diferencia 2-30 para que acabe el partido ahí está María Araujo jugando con Laya ahí está Drame, busca Drame se planta, lanza de dos la zurda al hierro el rebote para Rakovic juega para Ana Cruz Ana Cruz que pone el freno ahí está Ana Hamlin Anderson para Ana Cruz Ana para Hamlin falta personal de la buquiene tercera han buscado a tiradora a Anderson para que saliera liberada en la frontal pero buena defensa de Sparks Girona y al final ahí Ana Cruz que ha visto muy bien la opción de Hamlin que estaba ganando bien la posición a la buquiene tres cuartos ahí se ha puesto de lado sale Tolo Anderson Anderson jugando ahí para Rakovic Rakovic 1-2 balón arriba el propio rebote para Rakovic tampoco vamos a la tercera a la tercera que bien luchado 18 para Rakovic máxima notadora del partido que importante es seguir y seguir esa capacidad de luchar cada balón y tener esa tercera opción que te da una ganasta importante que se pone a cuatro Sykes Tolo en la esquina Drame el triple de Drame balón al hierro el rebote palmeado por Laya por la más pequeñita se lo queda Sykes busca Sykes uy se ha metido ahí en un jardín hoy va que buen pase a Tolo no anota Tolo el rebote otra vez para María Araujo nueva oportunidad de anotar Iván ya no sé si 3 o 4 Drame de nuevo con el triple tampoco rebote estaba Tolo debajo de Aros sola juega Ana Cruz abajo para Rakovic falta personal de Laya segunda para Laya Flores habrá otro tiempo muerto hay otro tiempo muerto 62-58 vamos a ver qué tiene que decir Bernat Canut a sus jugadoras vamos a jugar como un poingar ¿vale? Laya comenzamos ¿vale? le damos el balón y tenemos aquí Laya vamos a jugar Laya aquí y tenemos Vinta aquí y tenemos María aquí ¿vale? jugamos como un pez ¿vale? Laya aquí le damos el balón Laya vamos a jugar Laya y Laya va a jugar un papel y el momento que Laya va a jugar este papel para ti Laya y María va a ir arriba tenemos o el chute o el vinta Tolo ¿vale? sí sí ¡Va a ser ya! ¡Va a ser! 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 bueno ahí la acción y vamos a ver la falta sí ahora se la han pitado a Rakovich ¿verdad? a Rakovich sí pues falta para Rakovich se la quitamos a Laya y falta de Cristina Rakovich atención últimos segundos del partido vamos a ver importante ataque Sykes lanzando Sykes anotando 17 Britney Sykes que no les tiembla el pulso en los momentos importantes Anderson en la frontal Ainhoa el triple de Ainhoa oh está viendo Rakovich la pone dentro recupera Sykes a correr 6-4-5-8 falta personal de Marta Canella qué difícil es parar a Sykes a pista completa qué buen control tiene de esos cambios de ritmo tiene muchísima velocidad fíjate estaba delante de Marta Canella delante con ese step back hacia atrás vaya calidad va a poner el balón en juego Laya Flores 21 segundos 6 de diferencia ahí está Laya juega con toda la calma no hay faltas Tolo aguanta aguanta media vuelta no se la queda Drame falta personal le ha hecho mucho daño a Barça en este cuarto el rebote ofensivo muchas segundas y terceras opciones para Spar Girona para atacar que es lo que pedía también en el tiempo muerto Isaac mejorar en el rebote falta de Ana Cruz pero lo que no he entendido es que han dejado jugar sin cometer falta en este ataque han dejado jugar el Barça Girona que atacara tranquilamente sin cometer falta para parar el juego de tener tiros libres para Drame el primero que va adentro lleva cuatro puntos en el día de hoy y el segundo no entra el rebote ha sido para Hamlin vamos a ver Anderson no sé si está en tiempo o no 65-58 bonito partido el que hemos presenciado en Fontajau finalmente la victoria para el conjunto de Bernat Canut si Spar Girona ha sacado el carácter en los momentos más delicados del partido sobre todo yo creo que ha sido fundamental el final de tercer cuarto liderado por Sykes y por Murphy y el último cuarto pues ha ido de menos a más un Spar Girona que ha encontrado vías de anotación más fácil todo lo contrario que Barça que en el final de partido esos rebotes ofensivos les ha hecho mucho daño y que no han sabido encontrar a Hamlin dentro y les ha faltado puntos al final bueno pues bonito el encuentro que hemos visto finalmente el último cuarto 17-13 para Girona que se ha llevado tres de los cuatro cuartos primero 20-16 el segundo lo ha perdido 11-19 tercero 17-10 y cuarto 17-13 y veo el rostro de Shane Murphy como si fuera su primer partido su primera victoria ella es así y se lleva la victoria y la ves feliz como diciendo fíjate lo que hemos hecho bueno yo creo que por eso ella sigue jugando y lo sigue haciendo con esa pasión y recordemos que Shane Murphy iba a estar ayudando al equipo en pretemporada al final se ofreció para ayudarles se ha quedado toda la temporada dice mucho como persona y como jugadora y hoy ha sido muy importante hoy sin Garner importante el triunfo del Spar Girona sí sobre todo las caras su mejor jugadora que no es un partido más de liga tenían ganas de ganar a Barça y eso dice mucho también del gran trabajo que está haciendo Barça esta temporada espectacular tiene un mérito increíble tal como está la liga femenina endesa subes de categoría la primera vez que estás en esta categoría y te metes en la copa no pones pones en problemas a equipos bueno a Spar Girona que está arriba en la clasificación y cuidado con Barça en la copa bueno pues vamos a hablar con las protagonistas vamos a empezar con Ainhoa López Ainhoa una lástima lo habéis tenido pero el último cuarto finalmente se ha impuesto quizá la calidad de las jugadoras del Spar Girona sí totalmente bueno es un partido que ha sido competido y luchado durante los 40 minutos creo que hemos empezado bien con unas ideas claras ¿no? y luego errores nuestros nos han penalizado mucho porque un equipo con su calidad pues los errores los penaliza con básquet fácil ¿no? pero bueno pese a ello contentas con el trabajo con irnos ganando un poco pues bueno un poco el respeto ¿no? en la liga ¿no? somos un equipo que hemos empezado este año nos queda mucho por recorrer pero creo que este es el camino y bueno en partidos como este se ve Ainhoa a pesar de la derrota qué gran temporada estáis haciendo ¿os habéis metido en la copa? ¿os esperabais una temporada así cuando empezó la temporada? bueno somos un equipo muy ambicioso pero es verdad que empezamos siendo realistas de que era nuestro primer año entonces el objetivo era la permanencia ¿no? seguir un año más aquí en Liga 1 ¿no? en primera y luego ha ido llegando todo como digo con esfuerzo y trabajo y un poco cuando hemos ido partido a partido sí que nos íbamos poniendo un reto más como era la copa y muy contentas y ilusionadas por haberlo conseguido pero ya te digo este trabajo viene de muy atrás de Liga 2 Liga Challenge y es un premio para todo el mundo y luego Ainoa se os ve ahí tristes porque habéis perdido lógicamente pero escúchame quintas en la jornada 17 vais a jugar la copa ponéis en apuro a cualquier equipo entre ellos a un Spar Girona ¿qué más se le puede pedir a este equipo en su primer año en la máxima categoría? sí la verdad es que la primera vuelta conseguimos un gran balancel ahora esta segunda vuelta también pese a la derrota de hoy creo que vamos por buen camino y eso estamos muy contentas pero está claro que hay que ir partido a partido porque ahora la segunda vuelta muchos equipos van a jugarse muchas cosas entonces es importante no perder el foco y seguir día a día trabajando gracias Ainoa por tus palabras y nada seguir trabajando para seguir en la tabla en la parte alta de la tabla muchas gracias a vosotros ahí está Ainoa López una de las que ha hecho posible que Barça esté en la máxima competición y que ya lo ves en cada partido esforzándote al máximo lo ha explicado perfectamente y además siendo consciente y realista de que han hecho una muy buena primera vuelta pero que no tenían que perder ese foco en la segunda porque viendo cómo está la liga femenina endesa todos los partidos cuentan todos los partidos son importantes y bueno viendo Ainoa también nos alegra muchísimo verla también de nuevo disfrutar en una pista de baloncesto bueno pues momento para hablar con Laia Flores Laia cuarto partido de esta temporada ya contra el Barça victoria finalmente de Sparge Girona ya le teníais gana eh sí sí la verdad es que bueno es un equipo que nos cuesta mucho son un equipazo se conocen mucho y como has dicho perdimos en pretemporada en liga catalana y en liga y le teníamos ganas la verdad Laia partido sufrido muy igualado eh ¿cuáles crees que han sido los detalles que han marcado la diferencia? Bueno creo que la defensa hemos estado mucho mejor que los otros partidos eh es verdad que cuando ellas se han ido un poco nosotras bueno hemos seguido nuestro partido no como en la primera en el primer partido de la primera vuelta que se fueron y ya estuvimos todo el partido remando y bueno yo diría el bloqueo del rebote hemos cogido bastantes rebotes y no les hemos dado muchas segundas opciones Yo laia creo que en el segundo cuarto un 11-19 os han endosado ha llegado el descanso ahí ha habido trabajo serio y habéis salido con otra mentalidad y a morder desde el principio lo que tú dices con esa defensa que os ha dado la victoria Sí sabemos que nuestra clave es la defensa también hoy ha ayudado que han entrado triples importantes que llevamos bastantes partidos que nos costaba meter y bueno Shea ha estado muy bien Vinta y bueno al final cuando entran los tiros también es más fácil Gracias Laia por tus palabras nada más te dejamos para ir a la ducha Gracias a vosotros Ahí están las palabras de la gran base Laia Flores Bueno pues nada recordar la victoria de Spar Girona por 65-58 sobre el Barça en esta jornada 17 el próximo partido de Liga el próximo día 21 6 y cuarto de la tarde Guernica Lointet Guernica Vizcaya contra Spar Girona Partidazo No se lo pierdan Les esperamos a todos ustedes el próximo sábado a las 6 y cuarto No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierdan